Restaurante Nueva Cascada Para celebrar con amigos, ser pareja y las personas que queremos No solamente hay que estar en pareja, el día de San Valentín es para enamorarse de todo Hoy nos enamoramos una vez más del restaurante Nueva Cascada y de su gastronomía Y por supuesto, darte la enhorabuena porque un año más celebramos con muchos buenos clientes Con grandes corazones Muy bien, bienvenidos Bueno, ¿qué has preparado para este día de San Valentín? Siempre nos sorprende con unos platos increíbles que llevan también forma de corazones Y pone ese toque mágico para enamorarnos a todos Vale, todo año preparamos todo con mucho amor Pero hoy más, también volvemos de vacaciones Y estamos con mucha energía y mucha motivación y muy creativo Empezamos con un croutón de mousse de almendras con ceviche de rosada Una pralina de cordonís con mousse de guisantes Y un samosa vegetal con salsa agredulce Siempre el dulce, el amor, todo está presente en el plato La entrada, tenemos un dúo de bacalao y salmón El salmón está marinado 24 horas, una receta de mi abuela Y el bacalao es al vapor Con galabatzín Y el rojo de salmón Elegimos por el color de amor, el rojo Y una espuma de bellini El sabor de melocotón Un plato muy exiquito Y también el crujiente de yuca Para el toque crujiente Seguimos con una sopa de tomate Otra vez color rojo Con un langostino a limón Un huevo de cordonís Con una capa de tomate sherry Otra vez color rojo Y el tomate servimos en la mesa Y plato principal Hoy elegimos el solomillo oriental Con curry rojo Otra vez el rojo, el amor Muchos sabores, poco más fuerte Porque a veces el amor es muy fuerte Y vasabi El mousse de patatas con el toque de vasabi Y verdura al boc Y un hojaldre en la forma de grasón también Otra grasón Y claro, la sorpresa dulce Hoy un brownie en forma de grasón Todo con grasón hoy Y espuma de rosas blancas Culi de naranja De cartín detrás Y una fresa con chocolate Y Oliver va a recomendar un vino dulce Que vuelva con el postre Y en toda forma Él también tiene algo para nosotros Con un toque rojo Buenas tardes Feliz San Valentín También a este equipo fabuloso ¿Y con qué estamos brindando hoy San Valentín? Un key royal Un key royal Que lleva un poco de casis y cava Un casis y cava Nos dice Nos suena muy bien Y brindamos Y ahora vamos a ver también Vamos a seguir hablando con el señor Para que nos hable de la música Que va a acompañar esta velada Pero cogemos las copas Para que no se nos canse Gracias Gracias Bueno este brindis para todos Y que estemos siempre enamorados De las parejas De los amigos De todo El amor siempre Que esté presente en nuestras vidas Bueno Ivald Decía yo que siempre ya tienes preparado Ahí la parte musical Porque claro Una velada como esta Pues también has pensado En amistarla con músicos ¿Quién viene hoy a actuar para este día? Hoy viene Fred Diaz Él es holandés Y un cantante muy simpático Que coge a los clientes a bailar Y está moviendo en la sala No solo está aquí a bailar Él es como un entertainer Y de verdad tenemos mucha suerte Un señor muy elegante Y él va a poner hoy el toque De amor Con canciones de amor En español En inglés Como Love in the air O sea una canción que vamos a escuchar hoy Y también para este Vamos a bailar luego Porque es un día de la alegría Y esto tenemos provecho Claro que sí Y también bailar pegados o separados Pero bailar un poco Y alegrar nuestros corazones Pues enhorabuena Yo ya he vuelto de las vacaciones Me imagino con mucho trabajo Porque viene ya también la Semana Santa Viene ya también Días que viene mucha gente Y trabajas mucho con extranjeros Y también con algunos españoles Pero me imagino que ya Las pilas totalmente recargadas Para la temporada Sí, con mucha ilusión Para 2015 Tengo el equipo Buenísimo De me apoyar en todos los momentos Tengo mi familia Que viene la próxima semana Para me visitar aquí en Marbella Tengo los mejores clientes Hoy El primer día después de vacaciones 90 reservas Es un regalo Esto es bonito Porque lo hacéis bien Así que de verdad Feliz San Valentín Y felices todos los días Aquí en La Cascada Gracias Salud 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 Gracias por ver el video.